¿Qué es la hora izquierda? Sí, izquierda ahora no. No, pues esta hora, no, no, acá no anda nadie. Yo hace 20 minutos estoy para el ejercicio. ¿Sabe qué pasa que esta hora se va a estar recorrer con el activo? Está bien, ni lo dura. ¿Ya está inociclada ya? ¿Qué es la hora? Sí, a lo ver, le voy a ver el rey y le voy a decir, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí va? Ah, ¿quieres con la chata, loco, ah? Sí, acá ya entra, ahora no lo ve. ¿No te ves un porción, eso? Eh, no, estando eso. Eh, no, vinieron a la, a la sardecita sienta y había una bala, ¿sabes? Oh, y les pago en la bala hasta que junto venía un cliente y les dijo no sé qué cosa, les tiró la piedra y les tiró los tiros, pero no les pegó de suerte. ¿Está bien? Yo, gracias. Y no, increíble, la verdad. No se puede creer, ¿no? No, 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 porque...